Y en Tumbes, regidores y funcionarios de la Municipalidad del Distrito de La Cruz fueron detenidos a ser sorprendidos por la policía en plena reunión durante la inmovilización social obligatoria. También funcionarios públicos que violan las normas de inmovilización social. Esta intervención se llevó a cabo en una vivienda donde fueron encontrados dos regidores y tres funcionarios que fueron derivados a medicina legal para realizarles la prueba de alcoholemia para verificar si estaban tomando como habían denunciado los vecinos. Señores, este parque no se entiende de que las reuniones están prohibidas.